¿Pero para el bogeyman? ¡No! ¡El armario! ¡El armario! ¡Date la vuelta, estúpido! ¡Idiota! Hey, ¿qué tal? Estamos acá en un gameplay de Bogeyman Es un juego de terror basado en Bogeyman No leí nada de la historia Nada del juego No sé nada sobre este personaje Pero creo que es alguien del armario O abajo de la cama Es importantísimo Que tengan los auriculares Porque este juego Básicamente se trata todo de auriculares Y miren ¿Quieren escuchar como tengo los auriculares? Apago el... 3, 2, 1 ¡Pic! Ahí apague el sonido Que... del juego Pero miren los auriculares Para Lo tengo muy al mango Así que vamos a darle New Game por favor Eso ya me... eso ya me calcino ¡Ah! ¡Para! Bueno, antes de empezar Quiero mandarle un enorme saludo Y muchas fuerzas para Luz Elizabeth Córdoba Y su abuelo Que... bueno Si un saludo te hace sentir mejor Acá está Y ahora sí que sí Vamos a empezar A ver, están las dificultades Vamos a ponerle medio Porque nosotros no somos para niños Unos consejos rápidos Acá te dice Los sonidos que se van a escuchar Te puede venir por la puerta Por la ventana Por el closet O sea, el armario Y la ventilación Así que vamos a ver cómo se escucha la puerta A ver la ventana Perfecto Y el closet Eso no lo voy a escuchar A ver la ventilación Sí, se escuchan como tuberías Como caños Que van... que rozan en el piso En la ventilación Así que vamos a darle next Y más tips Abajo de la cama Hay más baterías Y puede haber La batería roja Que te da muy poco La batería verde Que te da un poco más Y la batería azul Que te llena todo Que es la que nosotros queremos Pero... pero bueno Así que vamos a darle next Es que lo tengo... chicos Es que lo tengo muy fuerte Demasiado, o sea... Demasiado fuerte Vamos a copiar esto Porque es que me está rompiendo el tímpano Noche 1 Noche 1 Betches Ah, con esto hacemos zoom Mirá Si estás escuchando esto Espero que no te vas a dormir en esta sala Soy Alicia Y si te has... Desafortunadamente Solo estiraste a esta tapa Durante la noche Probablemente te estás viendo ahora mismo Puede durar mucho tiempo Puede durar mucho tiempo Y dejarte solo Como lo que me hiciste En fin Que sea esta idiota Dejame escuchar ¡Ah! Una cabeza de Minecraft Esa era Esa era la ventana Me las tengo que acordar todas Boludos Estos juegos son horribles Pero me encantan Y si así tenemos que sobrevivir las noches Debe estar copado Pero muy copado Vamos a buscar abajo en la cama Baterías Ahí no hay baterías Ahí la puta madre No ¡Puedes parar pendeja con eso! Dice que cierre los ojos Y cuentas hasta 10 Hasta 10 4 5 6 7 7 8 8 No, no, no vas a saltar eh No 10 10 Si Y que pasa cuando cuentas hasta 10 Que dice la leyenda ¡La ventila chur! Oh shit Esto Tienes que estar muy pendiente a todo Y calculo que cuando En masa en las noches Te viene más rápido Osea Tienes que estar mucho más pendiente todavía Oh shit Esto es Es aspectoso ¿Baterías? No hay baterías No hay baterías No hay baterías Shhh En Chicos Quiero pasarla la noche PENTILECIÓN Y Ay dios santo Me estoy poniendo de los nervios ¡NO! ¡NO! Baterías ¡Baterías! ¡Necesito baterías chicos! Baterías 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 No, chicos, no, no tengo, chicos, pero quiero ir ahí, pero, pero que, como hago para, como hago para, cojones de mono, te juro que me iría a ver un tutorial en YouTube de como aprender la, de como agarrar pilas, no, 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 déjame, no, no tengo pilas, putamente no, quiero agarrar las pilas, me están cogiendo la mente, como agarrar las pilas, no, madre, si, estoy transpirando, estoy transpirando, o sea, madre, como agarro las pilas, vamos a la siguiente noche, pasamos la primera, no sé como mierda, hicimos porque abrió la puerta y pensé que me iba a saltar un tremendo crimen en la cara, que me iba a, no sé, a sacar un moco, oh, sé, no, ahora hay, ahora hay subia, no, madre, déjame, si me dejas agarrar la ventilación, que es que te compro un monopatín, oh, un bobo, ¿dónde está Boogie Man? ¿Ya se me gastan las pilas que? ¡No! ¡No, no! ¿Por qué prende? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Claro! ¡La prende porque no lo podemos escuchar! ¡No, no, 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 monstruo, monstruo! ¡Monstruo, monstruo! No, me quedé sin pilas Auxilio Me va a hacer mierda el oído si me salta Ouch, ouch Agarralas Agarralas ¿Las agarré? Oh, sí Volvé, volvé No, no Va a venir, va a venir, mamá, mamá Me va a chupar Cada vez prende más cosas Espera, Robles, Robles Quieto, tenés que estar quieto Abrió toda la ventilación Madre, madre de De monos No, no Me va a chupar el ojo Me va a hacer mierda Tenés que ser Hombre Hombre y ponerte de pie Escuchen, vamos a intentar la noche 2 Por una vez más Pero no, no No cagándonos tanto O sea, vamos a callarnos un poco A escuchar bien Y a tratar de agarrar esos pilas No, no me gusta cuando escondes en la cama Sabes, el clóset es solo No, el armario El armario Date la vuelta, estúpido Idiota Odio tener que ir a buscar pilas Lo voy a dejar hasta acá Pero porque no sé Escupí todo Porque no sé cómo Agarrar bien las pilas Y volverme rápido O sea Tardo un milenio Para agarrar las pilas Y no puedo agarrarlas encima Yo lo voy a dejar hasta acá Ya saben que me pueden dejar Todos sus consejos abajo En los comentarios Me ayudan un montón Si quieren que yo siga esto Porque Yo sufro Yo sufro porque tengo los auriculares Muy al máximo Y Ya saben que me pueden dejar Un licazo enorme Si este video les gustó Y si quieren verme Más sufrir Porque cuanto más like tengan Más lo voy a subir Pero vamos Déjenme en los comentarios Sus consejos Yo también voy a ver igual Por todos lados Como Más que nada Lo de las pilas Traspiré como un cerdo Recién salió de un horno O sea No se dan una idea Lo que transpiré Y ahí al último Escuché el armario Escuché Escuché el armario Pero no me podía salir De abajo de la cama O sea Yo sabía que estaba ahí Y me quería dar vuelta Para prender la luz Porque escuché muy minimente Minimente Che Escuché muy De poquito Ay Dios ¿Cómo ¿Cómo podés decir eso? Escuché Muy poco el sonido del armario Y bueno Y cuando me quise dar vuelta Estaba ahí con las pilas Como un idiota Y no modía Un saludo enorme Para Brian Reches Esteban Oviedo John Jairo Smith Dani XD Y Pepe Guerrero Que me ayudaron compartiendo Y si querés que te puedes llegar A mandar un saludo En el próximo gameplay Solamente tenés que ir a mi página Y yo no me compartir Los videos Si quieren se pueden suscribir Para tener otro lado Con su mamá Vídeo Dale un link Gracias a este video Como ya dije Tienes un pedo con olor a Boogieman ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!